Salvador Cosío Gaona es abogado por la Universidad de Guadalajara, notario público, maestro en Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es hijo del exgobernador priista Guillermo Cosío Vidaurri. Ha sido diputado local en dos ocasiones, de 1998 al 2000 y del 2004 al 2007. Como legislador federal se ha desempeñado del año 2000 al 2003. Ha declarado que está orgulloso de haber militado en diversos partidos políticos, pues así conoce cómo se trabaja dentro de ellos y le da más experiencia. Fue candidato a gobernador en el 2017. Cosío Gaona ha permanecido desde años atrás en la agenda pública por medio de la asociación civil que preside Conciencia Cívica. A través de esta ha denunciado casos de impunidad y corrupción en contra de funcionarios públicos. Ahora es el candidato a la alcaldía de Zapopan por el Partido Verde Ecologista y se encuentra en exclusiva en nuestro estudio. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Huerta Vázquez y les presento una entrevista exclusiva para los seguidores de Noticiel.mx. En nuestro estudio se encuentra Salvador Cosío Gaona. Él es candidato del Partido Verde Ecologista al gobierno municipal de Zapopan. Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Contento de estar por aquí. Gusto Verde. Y bueno, pues estás en campaña a tambor batiente y mira, me recuerda los comentarios que se hacían de tu señor padre que decían que él trabajaba desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche y a veces más tarde. Cuando el tiempo le alcanzaba y aunque no le alcanzara el tiempo, de todas maneras era muy trabajador. Y a ti te vemos desde temprano en la calle haciendo activismo hasta tarde haciendo activismo. Platicanos que te has encontrado. Estamos acostumbrados a trabajar desde muy, pues muy niños. Y siempre ha sido el signo que nos han marcado en la familia de, pues hay que trabajar. Y yo creo que el tiempo es un elemento muy preciado y hay que aprovecharlo. Entonces, desde muy temprano estamos en la brega, enterándonos desde la noche anterior de cómo cerraron los acontecimientos, qué es lo que hay a temprano ahora publicado y normando criterios de lo que se va a plantear. Pero con una premisa muy clara de lo que está ocurriendo, con una población zapopana que está consciente que el municipio es el más importante, pues de la entidad. Y creo que después de la mancha urbana metropolitana capitalina de la Ciudad de México y el Estado de México, pues Zapopan es el municipio más importante del país, separando esa parte, ¿no? Más importante incluso en población que Monterrey o que San Pedro o que San Nicolás, obviamente más que Guadalajara. Pero con una serie de contrastes. En Zapopan está lo más rico, lo más poderoso en cuanto a economía, sociedad, cultura, turismo, hotelería, gastronomía, de cuestiones agropecuarias, tecnológicas, pero también lo más difícil, lo más tremendo de pobreza, de desigualdad, de desequilibrio. Colonias en la parte norte o en la parte sur profundo, donde hay gente que vive en cuevas todavía. Aunque suena increíble, Carlos. Conozco lugares donde la gente vive en cuevas y, bueno, otras zonas que han venido recibiendo servicios pero que no son suficientes. Entonces hay grandes retos y la gente tiene un común denominador. No hay un conformismo con lo que pasa ahora y hay un problema que es latente, la inseguridad. Lo mismo nos lo plantean en colonias pudientes, colonias beneficiadas, incluso de alto nivel cultural o socioeconómico que lo que nos cuentan en zonas vulnerables. Lo mismo hoy en la mañana en Tabachines. Hablamos de Tabachines como antieren los Belenes y así. Y el problema creo que es la falta de una política de coordinación entre cuerpos policiales, el dejar de lado el viejo justificante de que a mí no me toca porque le toca a la Federación o al Estado un cierto tipo de delitos y el entrar el toro por los cuernos. Y yo advierto que zanjando o avanzando en el tema del abatimiento de violencia e inseguridad, buscando generar un mayor equilibrio, un abatimiento de desigualdad entre las zonas, podemos crecer. Y ayer en un foro que tuvimos en del ITESO, que nos invitaron, hubo un planteamiento que no compartí que hacía por ahí un muy amigo mío, Alberto Uribe, que fue mi colaborador por ciertos algunos años, lo estimo mucho, que decía que la teoría de algunos, como él, era que se va a evitar el crecimiento poblacional, la edificación de vivienda y de edificios hasta no equilibrar. Yo pienso al revés. Creo que hay que seguir potenciando las zonas ricas, hay que seguirlos empujando a que crezcan, a que produzcan más riqueza, a que paguen más impuestos, los paguen con gusto, generen más empleo y empleen a la gente que vive en zonas vulnerables y hay que darles incentivos fiscales para que tengan mayores incrementos en su personal, en su planta productiva, abran más industrias, abran más desarrollo y pueda generarse un equilibrio importante y abatimiento de desigualdad. La constante que yo he advirtido son dos, abatir inseguridad y abatir desigualdad entre los dos polos y generar un ataque a la pobreza. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Las inequidades llevan precisamente a la desesperación de ciertas personas. Llevan a la violencia. Llevan a la violencia. Llevan a delinquir. Y por otro lado, hay otra constante que yo ya advierto muy claramente, es decir, hay una relación clara entre inseguridad con malos servicios públicos que generan una ineficaz o una falta de calidad en la vida del entorno urbano de las personas y esto hace que la gente trate de encontrar otros esquemas porque no hay inversión en sus zonas por falta de calidad del entorno urbano. Entonces es un círculo que hay que romper. Aquí convendría ver lo de la sobreregulación. Se necesita en municipios como Zapopan, que son pujantes, una verdadera reforma regulatoria para no estar cobrando dos veces lo que cobra la federación, lo que cobra el municipio o viceversa o en todo caso eficientar el destino de esos cobros. Vemos cada año filas interminables de adultos mayores, sobre todo, que van a pagar su predial. Ellos están dispuestos a seguir aportando por su municipio, pero el municipio no retribuye. Mira, hablaba hace rato de potenciar que se siga el enriquecimiento de las zonas ricas, porque aunque se oiga raro, tenemos que seguir generándoles riqueza para que la compartan, para que la distribuyan. Pero si la misión pública no es capaz de acelerar, de facilitar el pago de contribuciones, entonces vas a recibir menos recursos y vas a tener menos movimiento. Zapopan tiene un problema, y él lo comentaba, tiene el catastro más desastroso que yo conozco. Yo soy un honorario público desde hace 31 años en Zapopan, soy el número 8 de Zapopan. Conozco perfectamente el asunto inmobiliario, el asunto de los contratos, el asunto de la transmisión patrimonial de bienes inmuebles, y es desesperante como para que te aprueben un avalúo para hacer una operación de compra-venta que te genera riqueza, que te genera un impuesto importante que va al municipio, se tardan 3, 4 o 5 semanas en dictaminártelo. Y luego eso ocasiona que una vez que se hace la escritura, para pagar el impuesto, que es dinero importante, se tardan hasta 3 o 6 días en dictaminarte el pago, a pesar de que está en una tablita. Entonces ese tiempo que se pierde, es dinero que se pierde. Y luego el catastro tiene un atraso muy importante en la revisión de los predios, en cuanto a medidas, en cuanto a extensiones de tierra que no están bien revisadas, en cuanto a los niveles de uso, y que eso tendría que revisarse para poder tener el ayuntamiento más ingresos y facilitar el pago de los mismos. Y otra cosa, eso que hablabas tú, de ver las filas de la gente que va a pagar. En esta época modernidad, con la tecnología que tenemos, no tendría por qué ser tan tortuoso pagar contribuciones. Y ayer me decía una persona, oiga, es que el descuento que me tienen que hacer por ser de la tercera edad, tendría que haber una ventanilla digital, y me lo dijo una señora mayor, y yo podría aprender a usar una maquinita o una terminal para involucrar ahí, poner ahí mi CURP, y que automáticamente apareciera en el recibo del predial, que soy persona de la tercera edad, y que el descuento que tengo derecho me lo aplicaran, pero no, la obligan a ir a mostrar ahí su identificación y hacer una fila de horas para obtener su descuento. Eso es inhumano. Y a pesar de que se ha avanzado, porque mira, hay avances importantes, ahora están cobrando en drive-thru, le llaman en coche, en predios, pero podría pagarse en línea. Podría haber un esquema tecnológico que te permitiera con una app, en un celular, pagar, o pagar hasta en las tiendas comerciales, que hay muchas. Pues ya tenemos el CODI, ¿qué pasó ahí? Sí, entonces, pero estamos alejados de la práctica positiva digital. Entonces, se requiere una revisión de nuestras normas para facilitarse, se requiere una revisión de lo pesado que es la burocracia, y a lo mejor redistribuir a los empleados para que puedan funcionar mejor, y se requiere equipamiento para que, invirtiendo en equipo digital, equipo informático, podamos darle a la sociedad facilidad para ser más ágiles en cumplimiento de obligaciones. Y hay un tema, por ejemplo, la gente se queja que para abrir un negocio y tener una licencia se llevan semanas, si bien nos va. Y que, como aquel programa de televisión famoso del no hay, te acuerdas, le pedían hasta el acta de nacimiento del perro, y el pedigrí de la ardilla, y cosas así. Bueno, hay esquemas en el mundo que en 10, 15 minutos tú puedes abrir con una aplicación, incluso en el teléfono, y obtener tu licencia provisional. Y que te den un plazo, 5 o 6 meses, para acreditar los documentos que faltan, con un esquema que se llama bajo protesta de decir verdad. Y si tú estás haciendo mentiras, y no cumpliste, y no tenías los atributos, bueno, que te multen. Se niegan. Que te sancionen y que te retienen la licencia, pero no parar, no parar el desarrollo. Claro, aquí habría que diferenciar de los famosos giros blancos a los giros negros, los que tienen un esquema de más control. Pero aún así, se tiene que avanzar, y en eso estamos poco atorados. Entonces, se tiene que pensar, modernización, desregulación, desconcentración, facilitación administrativa, y un curso muy importante a todos los empleados, un curso de calidad del servicio público. Yo lo que haría. O sea, servir de veras al público y no servirse del poder, ¿no? El poder de servir, pues. Imbuirles una necesidad, una pasión de servicio. De que mientras más rápido sirvan, mejor se sientan. Y va de la mano, dejen de darles una retribución. Estímulos al desempeño, como lo hacen las empresas privadas. Estímulos al cumplimiento, capacitación, puntuación a quienes se inscriban a seguir, ampliando su bagaje de conocimientos, su actualización de su capacidad, y que puedan generarse, a lo mejor, a mediato plazo, el auténtico servicio civil de carrera, donde los ascensos sean en razón de conocimientos y de pruebas de aptitud. Incluyendo los ingresos, obviamente, con estímulos al ingreso. En este sentido, Salvador, esta sobreregulación y estos trámites engorrosos que parece que son a propósito, porque no debe de serlo tanto, ahuyentan la inversión, ¿no? Digo, si bien Zapopan es un foco de atracción de inversiones importante, porque muchas veces llegan empresas de otros lados que prefieren tributarle a Michoacán, aunque las funden aquí y aunque aquí estén sus instalaciones. Mira, conozco muchas empresas que se han ido a invertir a Costa Rica, a Nicaragua, a El Salvador, a Honduras, porque han encontrado mejores ambientes burocráticos, han encontrado menos corrupción, menos tramitología, menos burocratismo, más facilidad para los trámites y, bueno, mayor certidumbre. La certidumbre administrativa, la certidumbre legal te genera atracción. Y cuando no hay eso, ¿no? Pero el otro factor, vuelvo al mismo, el otro factor es la seguridad. Si tú quieres atraer una empresa que se instale en terreno Zapopan, no debes decirle, te estoy invitando a invertir en Zapopan porque te voy a dar seguridad. Seguridad de que no va a cambiar tus normas, de que no te va a cambiar el uso de suelo, de que no te va a cambiar los criterios de la licencia que te di y tengo que cambiarte morfología de tu empresa. Seguridad de que no vas a tener problemas con inspectores corruptos o con policías que solamente molestan. Y seguridad de que tus empleados, tus obreros, van a tener tranquilidad de circular de sus hogares a tu empresa con un transporte más o menos seguro y digno y de que van a tener, bueno, un trayecto y un traslado con condiciones de seguridad. Eso genera atracción de empleo. Simplemente, pongo muy sencillo, la vacunación, ahora que estamos en Boca. He estado visitando empresas y el clamor de muchas de ellas es eso. Oigan, ¿por qué no gestionan que en lugar de que tengan que ir nuestros adultos mayores, que ahora toca y ojalá fuera también ya universal, a hacer filas y perder tiempo en lugar de trabajar y producir, a que la empresa pudiera contratar, tratar, con que fuera pagando y aportándole al Estado esa cantidad para que fueran vacunadores a las empresas y dieran seguridad sanitaria al interior y, por otro lado, evitaran la pérdida del tiempo y menoscabo del esfuerzo del trabajador. Y como es de muchas cosas, se pueden lograr muchas cosas muy importantes. Ahora, hay que buscar que las empresas quieran invertir en las zonas vulnerables, crear corredores de innovación, darle impulso económico, darle estímulo fiscal a las empresas que aumenten planta productiva contratando personal que viva en zonas vulnerables para que generemos esa ruta de abatir la desigualdad, el desequilibrio. Acercar más estos corredores, no llevárselos tanto a un parque industrial como se hizo allí en la venta del astillero, sino que se hubiera traído más para acá. Se puede generar, pues, la dispersión de la empresa, ¿no? Y, por otro lado, bueno, privilegiar que se contrate a la mano de obra local porque también encuentras en muchos establecimientos nuevos, tecnológicos, maquiladoras, incluso plantas digitales, pues mucho personal que no es de aquí, que viene de fuera. Porque por muy calificado que esté, y esto no es una cuestión discriminatoria, es simplemente preferir a lo que está viviendo en el territorio para que crezcamos y tengamos menos probabilidades de ese desequilibrio y lo que genera luego de violencia. Y también un poquito, aterrizar esto, vamos a lo más particular. La economía circular local, o sea, cómo hacer para que se genere una fuerza centrífuga y que desde una zona que sí es pobre, bueno, no quiero decir pobre, que no tiene económicamente mucha fuerza, pues la señora que vende los dulces, la que vende la comida, el que tiene la papelería, el que tiene una tlapalería, el que vende refacciones y así sucesivamente, que le puedan vender a su mismo entorno y que así sucesivamente vayan creciendo. Es necesario esta economía circular, porque recordemos que en Estados Unidos es lo que funcionó y lo que lo llevó a ser lo que es actualmente una potencia. Ellos empezaron precisamente vendiéndose entre sí y creciendo para vender hacia afuera. Mira, hay un área que se llama de diferente nombre en cada ayuntamiento, pero que es la de promoción económica. Pero lo que yo veo que hacen es ofertar algún número limitado de créditos, que después de mucha tortosidad se otorgan muy pocos, hacer orientación, a lo mejor darle alguna idea de los asuntos fiscales mínimos, pero yo creo que el ayuntamiento debe ser promotor y promoción económica, la gente que esté en esa área debe ser un equipo muy sólido, con experiencia, debe de recorrer las zonas, conocerlas, cuadrantes. Entonces, a ver, en la zona de Mesa de los Docotes, por ejemplo, en el cielo Arroyo Hondo, la Martinica, en Lomas de Tabachines, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué comercios hay? ¿Qué son los que no hay? ¿Cuál es el reclamo de la sociedad para adquirir producto? Y ver cómo incluso jalar a una empresa para que produzca en el sitio algo de lo mucho que se reclama como necesidad de adquisición en la zona. Esa es una economía circular. Y generar el insumo fiscal, para que se instale allí una pequeña empresa de lo que se va a consumir ahí. Y tratar de que permanezcan, persistan, vivan el tradicional almacén de barrio, la mercería, la papelería, el lavarrote, la tortillería local, para que la gente, bueno, vea que puede tener a su alrededor los insumos, los satisfactores, los elementos de conveniencia, y va de la mano de que a partir de ello el ayuntamiento otorgue los servicios públicos, que tenga que haber una mejor calidad del alumbrado, del piso, sea piedra, adoquín, asfalto, lo que pueda, aunque sea piso parejo, aterrado, y, bueno, obviamente, agua, que es un problema ahora el agua, y el tenaje, para que de esa manera, bueno, la gente quiera seguir viviendo allí, tenga satisfactores ahí mismo, y pueda traer a una empresa o a dos o tres para que surtan lo que hace falta para ser adquirido y consumido ahí mismo. Entonces, la mano de obra, el personal, quien va a atender, pues, agente local. Esa es la clave. Bien, Chava, pues el tiempo nos atropella. Te queremos comprometer a una nueva visita, posteriormente, para que nos hables más sobre tu propuesta. Y, por lo pronto, regálanos un mensaje, por favor, a todos los seguidores de Noticel que están siguiendo esta transmisión. Yo creo que la sociedad está en una oportunidad muy importante de marcar con profundidad lo que quiere para los próximos años. Yo lo que he percibido es que la gente está harta de improvisación, es harta de engaños, es harta de mentiras, es harta de que la ignoren, es harta de promesas que quedan en la campaña y no son aterrizables, es harta de inseguridad. Se requieren estrategias claras, una patrulla cada 10 manzanas, una comandancia regional cada 50 mil habitantes, un centro de socorros cada 50 mil habitantes, servicios públicos eficaces, no grandes obras necesariamente, no hay recursos, sino mejor servicios públicos eficaces y darle a la gente soluciones ya. Y es lo que buscamos, certidumbre, soluciones ya. Si la propuesta del Partido Verde, que encabezo a Salvador Cocío en Zagopan, les agrada, tengo la formación, la experiencia, la capacidad, la visión para gobernar, les causa atractivo, ojalá voten por mí, pero si no, voten por quien sea. Pero no se queden en su casa, dejen la apatía a un lado, dejen la negligencia cívica, evitan su derecho, y decidan por ustedes mismos, razonando su voto. Muchas gracias. Pues bueno, esta fue una entrevista exclusiva para los seguidores de Noticial.mx. Mi nombre es Juan Carlos Huerta Vázquez. Muchas gracias.